cuando alejandro vino al mundo el roble ya estaba en el jardín a nadie le extraño que el chico le tuviera miedo pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo pensaron que al crecer olvidaría el miedo baño nadie pudo creerle su historia así que el simple señal